Música Hola, bienvenidos a Entre Palabras, yo les traigo el Book Tag de otoño El otoño llega el 23 de septiembre, pero bueno, yo lo quería subir hoy el 28 de septiembre principalmente Porque no he tenido tiempo de grabar y total, con macho calor, daba un poco igual Primera pregunta, ¿qué es lo que más te gusta del otoño? Bueno, a mí lo que más me gusta del otoño serían las hojas, cuando se caen las hojas Y se crean estas montañas enormes de hojas que las puedes dar patadas y tirarte encima de ellas Eso me parece súper divertido y la verdad es que realmente es lo que más me gusta del otoño Porque el otoño es una estación que tampoco me gusta, junto con el invierno Mi estación favorita por supuesto es verano Primera pregunta, ¿qué libro de tus estanterías te recuerda el colegio? Es Harry Potter y la Piedra del Filosofal por J. Carroli La verdad es que es un libro que me recuerda muchísimo al colegio principalmente Porque de momento los dos libros que llevo de Harry Potter siempre empieza, pues que se acaba el verano Y empieza otra vez el nuevo curso en Hogwarts Tercera pregunta, ¿qué libro de tus estanterías te recuerda al otoño? La de Carlos Ruiz Zafón La verdad es que es una portada que tampoco me recuerda mucho al otoño Pero de todas mis estanterías era el que más se parecía Y la verdad es que en la portada se aprecia como un poco el cielo en plan grisáceo Como si fuera un día de tormenta Y luego también se ven por los árboles Y la verdad es que es la que más se parece al otoño ¿Qué publicación estás más emocionada? La verdad es que no estoy emocionada por ninguna publicación que puedan hacer en los meses de otoño Así que bueno, pues para esta pregunta no tengo ningún libro La verdad es que para esta pregunta tampoco tengo nada La verdad es que mis amigas me han pegado un poco la sesión por las pruebas de James Darnett Que la estrenaron en cines el 18 de septiembre Aunque bueno, eso no entra en otoño Y es verdad que tampoco he leído la saga, bueno, la trilogía del Corredor de la Benito Pero tantas son las ansias de mis amigas que se me han pegado incluso a mí 6. ¿Muestra tres libros que planeas leer en otoño? Bueno, pues para esta pregunta tampoco tengo respuesta Porque como ya sabéis yo hago el TBR, que lo grabo también De otoño, así que ya saldrá dentro de una semana o algo así Y pues ahí os diré realmente que planeo leer durante ese mes Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo ¡Adiós!